Peruvian Import y sus marcas Inca's Food y Doña Isabel, sigan. Peruvian Import se ha convertido en la empresa líder de los productos peruanos en los Estados Unidos. Siempre le brindaremos lo mejor de los otros. Sabor y Fusión, por Sur Perú, poetazo. Sabor y Fusión llega gracias a Inca's Food y Chicha Limeña. Sabor y Fusión.